Hola, soy Joana Alfonso, gerente de producto de Ayser Corporativo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zed Digital. Hoy te presentaré por qué la Travel Mail P6 es ultra ligera, ultra potente y ultra segura. Tiene chasis metálico, lo que la hace más resistente. Lector de huella y reconocimiento facial para tu seguridad. Pantalla Full HD para la mejor calidad en la imagen. Teclado retroiluminado. Tiene puertos USB y HDMI. Pesa un kilo, lo que la hace más ligera al momento de transportarla. Tiene tres años de garantía. Incluye convertidor tipo C ARJ45. Por esto y mucho más, elige Travel Mail P6. ¿Qué esperas para contactarnos? Ayser y Zed, tu mejor opción. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a comprar a través de nuestra página web. Hasta pronto.